Más de 2.500 víctimas del conflicto armado se verán beneficiadas en Norte de Santander con la entrega de indemnizaciones administrativas y ayudas humanitarias que superan los 1.600 millones y que serán asignados durante el mes de abril. Los pagos beneficiarán a 2.261 sobrevivientes, quienes se recibirán los recursos por conceptos de ayudas humanitarias y 281 personas por indemnizaciones administrativas. Los pagos que se realizarán en el mes de abril son los contemplados para los meses de mayo y junio del presente año que se adelantarán teniendo en cuenta la medida de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional y que se adopta como un alivio económico frente a los efectos sanitarios, sociales y monetarios provocados por esta situación en el territorio nacional. Ante el anuncio, las víctimas deben estar atentas a los canales oficiales y de comunicación de la Unidad para las Víctimas, que oportunamente estará informando a los pagos de la medida de asistencia mediante una llamada y mensaje de texto al celular.